Un aplauso a mi hijo que me da vergüenza Sinvergüenza, mi hijo No, no, no sinvergüenza No tengo vergüenza Y tengo a unos hombres que también son federales Que son señaladitos Tengo a uno que canta Esta canción es una canción de mi padre Tradicional Porque cuando nos muéramos No olvidamos nada No vamos a hacer nada Pero esta canción se la dedicaba a mi papá, a mi madre Y se la dedico ahorita a mi madre Mamá, la quiero mucho Ya son las últimas canciones Nosotros los federales, ya nos vamos Sigue el mariachi 7 menos Entonces bien, yo bueno Y eso le dice Y ahorita estamos Y esa canción se la dedico a mi padre Que está ahí en el cielo Papá, me escuchas Ahí va Mamá Eso es el último Digo Digo Hace y la dedica Hace y la dedica Por que me voy a volar Porque me voy a volar Que me voy a volar Porque me voy a volar no sé si volveré pero quiero ser un día de hoy que me atrañaré Si acaso el camino me llega a la patada con el tiempo su sitio yo la voy a realizar Si acaso el camino me va a cambiar sus ojos y el tiempo su sitio yo la voy a realizar su voz porque hoy me voy no sé si volveré pero quiero ser un día porque hoy me voy no sé si volveré pero quiero ser un día que me atrañaré por eso esa que me atrañaré porque me ha sido un día que me atrañaré ¡Escúchalo! 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 ¡¿Passos la vida?! ¡Escúchalo! ¡No vas recorriendo el mundo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo soy un alma sin sueño! A mí no me faltará, no a ti la dirá en tu cuello. No, no, no quiero, no quiero, soy sincero. Es solo me volando, no quiero, soyiquí frío. No, no quiero, no quiero, soy sincero. No quiero, Lorda, no quiero, soy un car absurdo. No quiero que me muero. Quiero que me mueran. No quiero que me muero, yo. A mí no quiero... Voy a llevar a ganar, a ganar, tus sueños son, la vida pronto se acaban. Porque en tus sueños, amor, tu vas y tu amor lo quieras, y ahora lo voy a llevar. Voy a llevar a ganar, a ganar, tus sueños son, la vida pronto se acaban, y ahora lo voy a llevar. Voy a llevar a ganar, a ganar, tus sueños son, la vida pronto se acaban. Voy a llevar a ganar, a ganar, tus sueños son, la vida pronto se acaban, y ahora lo voy a llevar. Voy a llevar a ganar, a ganar, tus sueños son, la vida pronto se acaban. Voy a llevar a ganar, a ganar, tus sueños son, la vida pronto se acaban. Y ahora lo voy a llevar, y aquí estamos para servirles a ustedes en el trabajo y fuera del trabajo. Yo lo voy a llevar y hasta la próxima, amigos. Adiós.